¿Estás pensando en comprar un horno pirolítico pero no sabes en qué consiste este proceso? ¿Tienes uno y quieres descubrir cómo funciona? ¡Muy atento! La pirólisis es un sistema eficaz contra bacterias y gérmenes capaz de acabar con la suciedad incrustada. Emplea temperaturas de unos 500 grados descomponiéndola y quedando reducida a cenizas. Realizar una pirólisis es muy cómodo. Quita las bandejas, la parrilla y los raíles y selecciona la función de limpieza pirolítica. Elige el nivel de intensidad según el grado de suciedad que se haya generado en el interior. El proceso durará alrededor de dos horas. Durante su ejecución, la puerta se bloquea automáticamente para más seguridad y una vez que finaliza solo tienes que retirar los restos de ceniza con un paño húmedo. Sigue las indicaciones de uso del manual del fabricante para obtener unos buenos resultados y ejecuta la pirólisis cada dos o tres meses o diez usos aproximadamente. Gracias a los sistemas de temporización es posible programar su limpieza a cualquier hora consiguiendo un bajo consumo energético. Ten en cuenta que este tipo de hornos son más caros que los modelos convencionales o los que cuentan con otros sistemas de limpieza como la coalisis o la hidrólisis. Y recuerda realizar un mantenimiento básico tras cada puesta utilizando jabón líquido, algún limpiador de horno o un desengrasante concentrado. En la Casa del Electrodoméstico seguimos trabajando para ofrecerte los mejores contenidos todos los meses. Si tienes un tema y quieres que lo tratemos en esta sección, anímate y déjanoslo en comentarios. ¡Te leemos!